Soy Adoración Guamán y coordino junto con la profesora Carol Proner el grupo de trabajo llamado Lex Mercatoria, Derechos Humanos y Democracia, que está conformado por 50 investigadoras e investigadores de nueve países de América Latina, Caribe y de España, vinculados a 26 universidades y centros de investigación. El objetivo del grupo es el análisis del impacto de la Lex Mercatoria, de esto que llamamos el Código Global del Capital sobre los Derechos Humanos y la Democracia, fundamentalmente en América Latina y Caribe. Las dos líneas fundamentales de nuestro trabajo han sido este análisis de los procesos, este Código Global del Capital, su impacto en los derechos humanos a través del estudio del impacto de las empresas transnacionales sobre derechos humanos y el ambiente, las consecuencias del desarrollo de los tratados de comercio e inversión y especialmente de los mecanismos de arbitraje y el impacto de la actuación de las instituciones financieras internacionales sobre el trabajo, los modelos laborales y la actividad sindical. La segunda línea importantísima de nuestro trabajo como grupo ha sido el análisis del fenómeno del LOFER, especialmente en América Latina y sus vinculaciones con el afianzamiento de la Lex Mercatoria. Todos estos objetivos los hemos implementado en estos años mediante numerosos seminarios internos, reuniones, dos seminarios abiertos, una publicación ya realizada y otra en ciernes que va a ser un tratado sobre la Lex Mercatoria, la participación en foros internacionales, en particular aquellos de LOFER y la organización de seminarios, especialmente sobre realidades como la ecuatoriana con el último paro nacional y de manera ya más temática relativos, por ejemplo, el próximo que haremos será relativo a la violencia de género en las cadenas globales de valor. Nuestra participación también estuvo muy enfocada en la conferencia de CLACSO de 2022 en la que tuvimos varios foros, en particular un foro de LOFER y organizamos un foro de trabajo con otros GTs y también tuvimos numerosas paneles y en especial quiero destacar uno sobre tratados de comercio, inversión y derechos humanos. Por tanto, creo que la producción de nuestro GT ha sido importante y fundamentalmente quiero destacar nuestra labor en la producción de ciencia crítica sobre el concepto de Lex Mercatoria y las alternativas a la misma.